Hola amigos, les saluda Monsurrat Cordero, periodista del Semanario Universidad. En nuestra edición de esta semana les presentamos. Almacén Casa Blanca respaldó con electrodomésticos deuda bancaria de 1.125 millones de colones. Además, diputada del Frente Amplio insiste en investigar el crédito que el Banco de Costa Rica otorgó para importar cemento chino. También, la frágil red ferroviaria de Costa Rica surge como alternativa durante crisis vial. En cultura, en el Festival Costa Rock, 14 bandas llenaron al público de energía y catarsis. Pueden conseguir nuestra edición impresa en las cadenas de supermercados Walmart, Bindi y librería internacional y seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter y a través de nuestro sitio web www.semanariouniversidad.ucr.cr Hasta la próxima.